Y para mitigar la epidemia es indispensable el uso del cubrebocas. ¿Qué dicen los expertos sobre cuál es el cubrebocas más adecuado, cómo hay que utilizarlo y qué hay de cierto sobre utilizar dos cubrebocas? Fanny Miranda le pregunta a los expertos. Hay de todo tipo y para todos los gustos. Pero para evitar contagiarse de COVID-19, los expertos afirman que el cubrebocas más efectivo es el de tela de algodón de tres capas, bien ajustado al rostro. Y es mejor aún cuando se usa con una mascarilla quirúrgica debajo. Una barrera lo suficientemente efectiva para detener principalmente las gotículas, que son estas gotas de más de 10 micrómetros de tamaño, que cuando una persona habla o cuando una persona que está enferma al estornudar o toser puede expulsar cientos de miles de estas hacia el aire y estas pueden incluso propagarse hasta una distancia de 6, 10 metros. Y estas, digamos, sí pueden ser detenidas de forma efectiva por los cubrebocas de tela, los cubrebocas quirúrgicos o la combinación de ambos. Pueden ser cubrebocas de tela, siempre y cuando esta tela sean de algodón. No se recomiendan los cubrebocas que son de tela de franela, tampoco se recomiendan aquellos que son hechos de neopreno. Cada partícula del coronavirus es 70 veces más pequeña que un cabello y puede flotar en el aire desde 30 minutos hasta una hora. Por ello hay que ajustarse bien el cubrebocas al rostro para reducir la filtración de gotas y aerosoles respiratorios donde viaja el virus. Estas aerosoles, estas gotas pequeñas, pues pueden empezar a pasar y aún así, digamos, no es tan grave el problema en términos de la cantidad de partículas de aerosol que podrían alcanzar el tracto respiratorio de una persona, es decir, siguen siendo efectivos siempre y cuando no estén en un ambiente con una alta carga viral, por ejemplo, dentro de un hospital. Un grupo de investigadoras mexicanas incluso sostiene que el uso generalizado del cubrebocas promueve la inmunidad comunitaria. Si yo tengo puesto el cubrebocas y otra persona tiene el cubrebocas y alguno de los dos fuéramos portadores quizás sintomáticos del coronavirus, ese número de partículas que alcanzan entrar al del virus pueden generar una respuesta inmune para que tu cuerpo se defienda del coronavirus, pero no tanta que te pueda generar enfermedad. De acuerdo con el artículo, cubrebocas en tiempos de pandemia, revisión histórica, científica y recomendaciones prácticas, lo ideal es generalizar el uso de la mascarilla, ya que sus beneficios se conocen al menos desde 1918. El cubrebocas obviamente no se usa así, en donde solamente se cubre la boca pero se deja expuesto las fosas nasales y pues mucho menos hacia acá abajo. Los expertos no recomiendan usar cubrebocas con válvulas, ya que estos permiten la salida de partículas virales. Con imágenes Alejandra Ansures para Mileno Noticias, Fanny Miranda.